Mami, ¿tienes algo que decirme del podcast? ¿Alguna sugerencia o alguna felicitación? A la gente le gusta, los anunciantes pagan, pues síguenos engañando. Este show llega a ustedes por cortesía de las Mercedes Medical Center. Cuéntame cómo la cagaste, ¿cómo fue? Cuéntame tu mayor desastre, qué desastre, pero qué desastre. Cuéntame cómo la cagaste, ¿cómo fue? Cuéntame tu mayor desastre, que la cagaste, qué desastre, pero qué desastre. Gracias, gracias. Gracias a todos, gracias, buenas noches. Y ya la gente me está preguntando en las redes sociales, ¿pero qué es qué desastre? Es un show, es un podcast, pues es una mezcla de las dos cosas, es como un showcast o un podshow, ¿no? A lo mejor me estoy inventando algo por accidente y así casi siempre es en la vida. Este es un showcast, como lo quieran llamar, en el cual nos dedicamos a celebrar el fracaso. Porque el fracaso es parte de toda nuestra vida. Para triunfar, antes hay que fracasar y aprender. Fracasado no es aquel que fracasa, fracasado es quien no aprende, quien no coge experiencia de cada fracaso. Y el único camino hacia el éxito, ya ustedes lo saben, es fracasar. Alguien dijo por ahí, yo soy el éxito de todos mis fracasos. ¿Quién lo dijo? No lo sé, porque soy un fracaso, ¿eh? Pero por lo menos soy comediante y la gente se ríe. Y es verdad, es verdad, en la vida fracasamos más que lo que triunfamos. Los fracasos los ocultamos y el éxito lo promocionamos. Eso es como esas fotos cuando la gente se va de viaje, de turismo y que pone fotos en internet y todos son las fotos con la luz perfecta, el plano perfecto, el filtro perfecto, en la playa perfecta o en el restaurante perfecto, con la comida perfecta. Esto es lo que enseña la gente. Nadie enseña que el avión te dejó tirado, que durmieron en el suelo o arriba la maleta y tienen la espalda hecha mierda y que cuando llegaron al hotel la habitación no estaba terminada, que después le dieron una cama que era tan dura que se podía machacar ajo arriba de la cama y la cama era tan estrecha que cuando te caías te caías por los dos lados. Eso no lo enseña a nadie. La gente enseña la parte bonita de la vida, pero es que la vida sin el desastre, sin el fracaso, sería además muy aburrida. El triunfo no es más que un accidente. Entre los más grandes inventos de la humanidad se hicieron por accidente la penicilina. No sé si lo saben, ¿lo saben? Se descubrió por accidente. Fleming descubrió la penicilina porque se fue de viaje y se le olvidaron unas bacterias que le ronca el mango ese, se te olvidaron unos calzoncillos. Se te olvidaron unos calzoncillos por una bacteria, papi. Peño, podría haber jodido el mundo entero. La viagra, ¿sabes cómo la descubrieron? Tratando de inventar una pastilla para el corazón. Y la sangre se le fue para otro lado. El velcro lo descubrió un ingeniero suizo que fue con su perro al campo y el pelo se le llenó de guisazo al perro, no al suizo. Y cuando llegó a la casa y trató de quitarle los guisazos, no pudo y dijo, coño, esto para los perros no es una mierda, pero como invento está buenísimo. Y así inventó el velcro y así ha sido en toda la humanidad. Incluso el descubrimiento geográfico más grande de la historia, ¿cuál es el descubrimiento de América? ¿Qué fue eso? ¡Un accidente! Eso, Colón iba para la India, Colón no descubrió nada, chocó contra un continente. Eso es como que ahora coge una lancha, salga por ahí para allá, por la bahía de Miami, me reviente contra la primera isla y diga, descubrí la Bahama. ¡No! Fue un accidente, lo que fue, un accidente marítimo, somos hijos del error y algunos son unos hijos de puta, pero eso es otra cosa y eso es otro tema. Y en este programa lo único que esperamos es que se diviertan, que se rían y si no lo lo logramos por nuestro talento, que al menos lo logremos, por accidente que choquemos con vuestra sonrisa y nos quedemos pegados ahí como un velcro en vuestra preferencia. Y para ello, quiero entrar a un compinche que tengo, uno de los comediantes de mayor y más sostenido fracaso en la ciudad de Miami, alguien a quien el éxito se le resiste. Pero como toda persona creativa tiene esa capacidad para aguantar y sufrir y para decir, bueno, ahora estoy fracasando, pero tú verás que yo lo logro y fracaso tras fracaso algún día suena la campana o si no lo matan directamente. Señores y señores, es Iván Camejo que tengo acá, por favor. ¡Esto es que desastre! Bueno, aquí estamos con Iván Camejo, un aplauso para Iván Camejo que está con nosotros. Gracias, 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 gracias. Gracias. Lo bueno de los podcast es que si la gente no aplaude uno lo pone grabado. Claro, sí, sí. Además, aquí vinimos a fracasar, seguro. Pues, quiero mandar un saludo hoy que me escribieron estos días a una familia que quiero mucho, de Saguas de Tánamo, de Cuba. Ahí tuve, bueno, tuve una novia en La Habana que la familia era de ahí, que eran unos personajes, esa gente impresionante, bebían descomunalmente, bebían tanto que los primos desenterraron al abuelo para robarle los dientes de oro para comprar ron. Para comprar el bebido. Eran gente que eran profesionales de beber. Me acuerdo que un día, una cosa increíble, un día yo estaba recién llegado de esa casa y aquellos primos me dijeron, ¿a ti te gusta el ron? Y yo, para hacerme el tipo, ¿no? Sí, sí, claro, se van a meter unas botellas, pero gente que viene del oriente de Cuba y la gente bebe de verdad. De verdad, duro. Y éramos tres y compraron doce botellas de ron, para tres. Y empezamos a beber, y a beber, y a beber, y yo dije, lo estoy llevando bien, porque no me había levantado. No, en un momento fui al baño, era un cuartito muy chiquito, era un solar, y era un cuartito pequeño, y había un bañito ahí. Fui hacia el baño, y cuando ella estaba entrando del baño, me vomité, resbalé con el vómito, caí en el suelo y me cagué, todo al mismo tiempo. Eso es un tren uno. Es decir, cerré la puerta rápidamente para pensar, ¿qué hago ahora? Y yo, para resolver esta situación, cuando más o menos pude concentrarme, dije, se llamaba Griselda, Griselda, no sé dónde está, pero te mando un saludo. Le dije, Griselda, ¿me pueden dar agua? Porque aparte, no había agua en la... ¿Me pueden dar un poco de agua? Y si no, el agua se acabó. Te lavaste con ron. Y esa familia, yo les hice una cosa, este sí es mi desastre. Esa familia, era una familia muy humilde, y yo amaba a esa suegra, Tere. La amaba porque era ese tipo de suegra, que tú estás con la hija por la suegra, ¿me entiendes? Es tan buena gente de la suegra. Y entonces era cariñosa, era tan buena gente que robaba en un lugar donde trabajaba para nosotros, robaba para el yerno, una cosa increíble. Es un gesto, un gesto lindísimo. Es una maravilla. Ellos querían tener una batidora. Nunca habían tenido una batidora, gente pobre, muy humilde. Y apareció una tía en Miami, con la que no tenían mucha relación, y parece que les daba pena pedirle, pero bueno, le escribieron una carta. La tía parece que tampoco estaba en muy buena situación en Miami, porque mandó exactamente 50 dólares, 50, pero con los 50 dólares se compraron la batidora. Una batidora blanca, austeriza, así, la más bonita. Y yo dije, sí, porque en mi casa había batidora. El primer batido lo hago yo. Yo busco el mango, yo busco la leche, yo busco el hielo, todo lo hago yo. Preparo todo. Una ceremonia de como 12 personas, el primer batido que se van a tomar, hecho por ellos mismos. Y estaban todos ahí. Digo, es el puntico de sal que no puede faltar. Como un chef, un chef de batido. Cierro la batidora, digo, y allá vamos, a la máxima velocidad. Y dice, ¡fuá! Y aquella batidora hizo, se reventó. Yo la vi en cámara lenta, como los pedazos de cristales. Iban contra la pared, un cristal que se le clavó a alguien. Una cosa espantosa. Y de momento me di cuenta que había encendido la batidora sin haber sacado la cuchara. ¡Oh, Dios mío! Era un batido con todo, con cuchara. Un batido de cuchara. Le llevaba con todo lo que había un batido. Y esa familia... Sí. Pero eso no es todo. Como era de mango, los pedazos de mango se incrustaron en la pared, que la acababan de pintar y el mango pegado estuvo por ahí como seis meses. Parecía la casa ya en San Polo. Y cuando yo pasaba por ahí, yo venía... Bueno, al mes cuando volví, los primos me decían, ¿qué? ¡Batido de cuchara! Tú sabes que de ahí viene el nombre de... Cuando se rompe un vaso una batidora, viene el nombre de vasectomía. ¿Vasectomía? Porque fíjate que tú después de eso no tuviste hijo con ella ni nada. No tuve hijo ni huevos de volver. Batido de cuchara, tremendo apodo. Batido de cuchara. Está ridículo, ¿verdad? Eso está bueno. Oye, tenemos un invitado hoy que nos va a contar también su desastre en su vida, porque él tiene éxito, pero no piensen que el éxito ha sido siempre su vida. Eso no ha sido en la vida de nadie constante. Claro, como es en la vida. Hoy en día, él es un tipo muy reconocido y que le nomina a los Grammys y que graba canciones producidas por Emilio Estefan, pero yo estoy seguro que en su niñez, juventud, tiene que haber habido grandes desastres. Un aplauso fuerte para el Michal. ¡Lócanos, Lócanos, Lócanos, Lócanos! Ese corazón no está normal. No está normal. No está normal. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para mí es un honor. Un placer grande. Darme respeto para ti. Gracias, gracias. Feliz de que estés por aquí. Bueno, estás en un momento buenísimo de tu carrera, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. ¿Y a Emilio? Sí. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Un momento bueno para los... Pienso, pienso, es verdad que para mí es el mejor momento de mi carrera, porque un momento determinado me equivoqué en decisiones, tú sabes, que uno toma. Sí, porque cuando uno está apurado es cuando más mala se la apurado. ¿Apurado qué, económicamente? Sí, 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 tú te entendiste, tú te entendiste. Cuando uno está apurado, cuando toma malas decisiones, así me pasó a mí. Estaba en Cuba, estaba loco por salir adelante, loco por... ¿Por salir adelante y salir? Sí. ¿Alante es lo de menos, salir? Y estar bien, ya tú sabes, el sueño ese del barrio. Y firmé un mal contrato, me costó como tres años mi carrera. Para salir del contrato tuvo que pagar como 200 mil pesos. ¡No! Sí. Espérate, espérate, vamos a hablar de dinero aquí. Mira, mira, vamos a empezar, vamos a empezar. Ya es el anécdoto, viene algo peor. Empecemos porque... Camejo, nunca he visto esa cantidad de dinero. Camejo, no, no, no. Si el día que yo tengo que pagar 200 mil pesos... Vende a tu hija, tiene que vender a tu hija, lo único que tiene es la hija, Camejo. Hasta 200 está bien. Oye, acabas de grabar con un disco, ¿no? Con Emiro Estefan, ¿no? Mira, un disco producido por Emilio. Y después, ahora hace como dos semanas, saqué otro que se llama Pa' Mi Gente. El de Emilio se llama Pa'l Mundo. Y lo hice con la intención completa de ser reconocido por la grande academia. Claro. Y que sepan de que existe un cubano talentoso que puede ser capaz de cantar sobre todos los ritmos. Emilio fue el que produjo todos los ritmos. Emilio, Emilio, bueno, ustedes saben, bueno. Emilio Estefan, a quien además le tengo mucho cariño, ha sido siempre muy generoso, muy cordial conmigo. Emilio, bueno, sabes, responsable del lanzamiento de grandes estrellas mundiales. Entre ellos, Shakira. ¿Ya te enseñó el movimiento de las caderas? ¿Ya te dijo cómo es la cosa? No, no, no. Sin caderas, ¿tú crees que se triunfa también? Sí, también, señor. No, la gracia es da. Aprovecho para dar las gracias a Emilio siempre por el cariño, abrirme las puertas de su familia y de su gente. Gracias por la oportunidad. No, y por pagar los 200 mil dólares, güey. No, pero no, no, porque... No, no fue, no fue. Eso fue hace mucho tiempo. No fue Emilio, porque Emilio, 200 mil dólares, me emilio un chiste, ¿eh? Los 200 mil lo pagó un pelotero que se llama Oliveira. ¿Verdad? Héctor Oliveira, santiadero. Sí, santiadero. ¿Y desde entonces tú le agarras el guante? No. Gracias a Dios tuve la oportunidad, hermano, de que me dieron un adelanto de 200 mil pesos cuando antes de llegar aquí. Y eso lo pagó Oliveira. Yo no sé. Pero es un adelanto de tres kilómetros. Yo no sé si yo no he estado en los lugares adecuados, porque a mí nadie nunca me ha dado nada. A mí lo que más me han adelantado son 100 pesos, coge el número y nos vemos ahí. Y te doy nosotros 100 cuando... Ya, yo me da oportunidad de pagárselo a Olivera, tú sabes, ahora es que yo estoy viendo... ¿La Luz? Sí, La Luz, ahora es que lo estoy viendo. La Luz, que pasa una velocidad. La Luz, que pasa una velocidad. Tengo la familia aquí, que tú, lo que pasé fue nomás... Lo sé. Sí, he pasado mucho, pero creo que estoy contento. Tú eres de un barrio humilde. Bueno, no existe un rapero en el mundo que venga de la riqueza. Eso no existe. No, no. Es decir, nunca he visto un cantante rapero que diga, yo nací en Coral Cable. No, no. Y en mi casa siempre hubo un Mercedes-Benz y tenía cinco niñeras. La gente dice, bájate del escenario, bájate, 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 no te queremos. Hay que venir de la pobreza. Sí, sí. Para rapear y para ser comediante. Sí, sí. Un comediante que hable de la riqueza mejor que de nadie. Este programa también llega a ustedes por cortesía de Seduction Cosmetic Center, un centro de cirugía plástica con más de 17 años de experiencia y 10 cirujanos plásticos certificados por el BOAR que planifican y personalizan tu plan quirúrgico. Aumento de senos, lipo 360, aumento de glúteos con transferencia de grasa, abdominoplastia y muchos más. Con precios que son accesibles para que tú puedas obtener el cuerpo de tu sueño. Monómalo como el mío, llámalo. Llámalo al 305-406-9055. La primera consulta es gratis y ofrecen planes de financiamiento. Llámase de Action. ¿Conoces Art Dental Studio? No, pues ofrecen los mejores diseños de sonrisa de la ciudad de Miami y Cooper City. De la mano de la doctora Vivian Menéndez, la mía. Tiene laboratorios incluidos en la oficina con el maestro Enrique Martínez, que es el mejor escultor de sonrisa de Miami sin lugar a dudas. Ofrecen todos los servicios dentales con planes de financiamiento sin interés. Visita Art Dental Studio. La primera consulta es gratis. Saca tu cita por los teléfonos 954-233-0707 o por el 305-922-2262. Art Dental Studio, donde luces tu sonrisa. Volvemos al programa. ¿Cuál es esa anécdota que quieres contar de parte del desastre de tu vida? Porque tu vida perfecta ya vemos que no es. Bueno, te voy a hacer una que ahora cuando estaba sentado ahí se me acordé. La primera vez que yo salí para Europa fue en el 2009. Sí. Llegando... ¿Tú nunca habías viajado? Yo nunca había viajado a ninguna parte. ¿Tú no habías salido ni del reparto eléctrico? No, yo no. Yo había viajado allá en Cuba, tú sabes, Santiago o esto, pero yo nunca había... Una cosa cómica, él es el reparto eléctrico de La Habana, un lugar donde se va la luz. Se llama el reparto eléctrico y se va la luz. Muchachos, y pasan los aviones uno tras el otro ahí por arriba. Por arriba de tu barrio y tú sin viajar. Dios sabe cuántas veces me senté yo ahí a soñar y pensar que algún día yo iba a poder viajar. Y llegó. Sí, gracias a Dios llegó la oportunidad y me fui para París. Directo a París, ¿no? Sí. Empezaste mejor que yo. Yo empecé por Etiopía. Bueno, directo a París. Y yo siempre en mi familia, en mi casa, en Cuba, yo nunca había ido a casas donde el baño tenía dos o tres tazas, así, o un videl, una taza. Había ido a alguna que no tenían ni taza. Había alguna que no había ido a casismo, era así, pues. Muchachos, y llegó a un hotel, llegó a un hotel ahí y me acuerdo que todo era súper diferente, ya un mundo diferente. Sí, claro, era París, era París, no era el reparto eléctrico. Después de doce horas, después de doce horas. En doce horas había cambiado tu vida. Ya cambió mi vida. Y me acuerdo que yo llegué apurado para hacer caca. Claro. Y cuando entro al baño, cuando veo el baño, estaba buscando la palabra. Popó corrió, Popó. Estaba buscando. Estaba buscando a Popó, Popó. No, pero ella, ella no. Si dice Popó no puede ser rapero, no puede ser rapero. No, no, Popó. Si tú dices Popó, chocolate, te mando una tiradera. Yo estaba buscando la palabra para decirlo. La más suave, pero sin llegar ahí. Hermano, ¿qué te dice a ti que yo corriendo? Fui para ahí, para el videl, y hice mis necesidades. ¿Viste cómo te lo ha cambiado? Sí, era muy bonito. Hice mis necesidades. El gesto fue fuerte, pero la palabra fue suave. Dice, ese día fue unos días más desesperados de mi vida, porque abajo me estaban esperando para ir a comer. ¿Qué es otra necesidad? Y yo estaba enredado en el baño con aquello. Cuando me di cuenta, no era nada, no era. Ay, no. ¿Qué? Lo hice en el videl. Ay, no, no. Ay, no, no. Si llegas a abrir el agua, la mierda llega al techo. No, por la más dura, la más dura, la más dura. Y entonces, entonces, hiciste tu necesidad ahí. Y tuve que inventármela para pasarle eso para allí. ¿Un traslado de mierda? Un trasplante, un trasplante. ¿De barras? Hermanito, la que más yo sufrí fue salgo de Cuba. Ya estoy en Europa. Y tú sabes, por lo menos en mi tiempo... Me gusta que todas las historias son salgo de Cuba y ya estoy en Europa. En mi tiempo, había vicio de ropa y zapatos. Todavía hay, ¿sabes? Ah, bueno. Todo el que salía era ese vicio en la cabeza de ropa y zapatos. Tú sabes, en Cuba no hay que pagar billes, no es esto, el dinero... Porque la gente en Cuba decía, es que el hambre no se ve. Mi hermano... Los zapatos y la ropa, sí. Ah, tú sabes, la entidad. Mi hermano... Y allá estaban los tren bala, que no tiene chofer. Sí, el TGV. No tiene chofer, se cierra solo, se abre solo, se camina solo. El tren de alta velocidad. Compro en Nápoles unos... Yo andaba con unas botas Timberland y me acuerdo que me compro unos tenis que se usaban, que tenían un gallito. ¿Las botas del hermano de Justin? Ay, Dios. Y yo los tenis, me gustaban cantidad. Y pongo una caja que se dio y voy en el tren. Pero esos trens son tan rápidos que por lo menos a mí me da sueño. Y uno se levanta medio... Cuando uno lo hace rápido, generalmente le da sueño después. Muchachos, me bajo y salgo caminando y yo decía, algo me falta. Y había hasta como ciento y pico de euros en los tenis, que eran los últimos. Y yo iba caminando y decía, algo me falta, algo me falta. Así por la terminal. Y cuando me acuerdo, vio para atrás. Y estaba el tren y ya se empiezan a cerrar las puertas. Y yo voy para la cabina adelante. Y veo que no tenía chofer. Mira, se me aguaron los ojos, se me aguaron los ojos. Y se fue, se fue alante de mí. El tren se fue alante de mí, así. ¿Con tus tenis? Con mis tenis, con toda la mano. El tenis por la ventanilla te hacía. Sí, porque él iba a hacer como el cuba. ¡Chope, para! ¡Chope, para! ¡Qué bueno, qué bueno! Y ahora nos vamos a unos comerciales. Deja que Liojer cree la cocina de tus sueños. ¿Quién es Liojer? Liojer es una empresa que crea cocinas modernas con estilo europeo. Pero ¿sabes qué? Hechas aquí en la Florida. Por tanto, siempre cumplen con las fechas de entrega. Ofrecen acabados con más de 100 diseños diferentes. Están en todo el sur de la Florida. Tienen Chorrú en el Doral, Miami Lakes, Pompano Beach, Westpam Beach, Orlando y Tampa. Pregúntale a tu contratista o a tu diseñador por Liojer. Dile, oye, Liojer, yo quiero la cocina de Liojer. Puedes ver sus trabajos en cualquiera de sus salas de exposición o visitando su página web Liojer.com. Llámalos al 305-685-0005 y deja que Liojer te haga la cocina. Yes Travel es una compañía de las más importantes de Miami en hacer turismo vacacional. En hacer programas de turismo para Punta Cana, Cancún. Pero además son los pioneros en ese programa de reencuentro familiar que une familias de Cuba y familias de los Estados Unidos en Dominicana. Un programa por el cual tú puedes invitar a tu familia y reencontrarte con ellos en vacaciones, en la playa y pasarlo genial. Divertirse además la emoción de encontrarse con la familia gracias a Yes Travel. No te lo pierdas, reserva tus vacaciones ya, desde ya. Con solo 99 dólares reservas las vacaciones, poquito a poquito las vas pagando con Yes Travel. El estudio de visita en Onyx Jewelry. Si te gusta el lujo, la elegancia y el buen gusto, Onyx Jewelry es lo que tú buscas. En Onyx Jewelry tienes calidad y estilo a precios inigualables. Ofertas únicas y financiamiento con 0% de interés en 24 meses. Y por cualquier compra igual o superior a 500 dólares, te regalan una cadena con tu inicial. Mira, esta es la mía. Onyx Jewelry en la 104 y la 40 del Southwest. Vete con Onyx, con Onyx ven. Porque es que en Onyx tú luces bien y abren los domingos. Volvemos al programa. Oye, Misha, en esos tiempos que uno empieza, por ejemplo, en el rap, que uno empieza en el underground, en el mundo del barrio, en la esquina, ¿no? Que tú ni imaginas que vas a terminar grabando una canción que sea un éxito mundial. Ni nada de eso. En esos tiempos, la vez que menos te pagaron, ¿cuántos te pagaron? Yo en esos tiempos, la vez que menos me pagaron, a mí me pagaron 15 dólares. En unos 15. Oye, fue una redundancia. Sí. Fue una redundancia. A mí nunca se me va a olvidar porque los 15 fueron en el rodeo del Parque Lenny y fui con... Es decir, no hubo nivel ni en el pago ni en el lugar, ¿me entiendes? No, fui con un amigo mío. Ese día nunca se me va a olvidar. Fui con un amigo mío, Dios lo tenga en la obra, se llama Alvin Manuel. Que es un artista cubano. Y fuimos para el rodeo del Parque Lenny y cantamos unos 15, unos 15 dólares. Salimos caminando de rodeo hasta la entrada del Parque Lenny. El que conoce sabe que es lejos. Muy lejos, sí. En la entrada había un lugar que se llamaba La Ceiba. Que era un restaurante con unos ranchones y eso. Ahí gastamos los 15 pesos. Porque tú sabes, un refresco, dos pollos. Sí, gastamos y salimos caminando para el parque eléctrico. Que queda ahí mismo. Ya no queda enero ni para con un taxi. No queda nada. Y salimos para ahí. Ahí ese día se quedan en mi casa, conversamos antes ya. Y a mí ese día a mí nunca se me olvidaba. Hay veces que estoy en escenarios grandes y me acuerdo de ese día. Fue el día que menos... Porque si no era gratis. El día que primero yo vi que me pagaron... Que hubo algo, que hubo algo. En un lugar fue 15 dólares. Y a lo mejor esos 15 dólares en algún momento representaban más que 2.000 dólares. Sí, mi hermano. Eso para mí ya era tremenda felicidad. Íbamos súper contentos caminando por el parque eléctrico. Tú pensabas que los 15 eran tuyos, ¿no? No, así mismo, mi hermano. Así mismo porque ya yo estaba viendo la luz. Tú dijiste, hey, parece que puedo vivir de esto. Me da la ligera impresión. Parece que la cosa no va a ser en la calle. Y yo soy vago, de verdad. Yo soy vago, de verdad. Verdad, yo también. Yo no me hace hacer esto. No, lo sé, lo sé. Yo también, bro. Yo soy vago y lo doy gracias al cielo que me dio la oportunidad de salir de un lugar donde todos mis amigos o están presos o están muertos o están en la travesía. Wow. Sí, señor. Te entiendo perfectamente. Y yo le doy gracias a Dios porque los vecinos para mí tenían otros pronósticos porque yo era un chamaco que me gustaba estar parada en la esquina, me gustaba estar yendo ahí a compadre y de esos que son inquietos. Pero lleva pensada. Sí, pasa bien. Y gracias a Dios tuve suerte, tuve suerte. Bueno, te voy a traer aquí a un gran amigo, uno de los amigos más entrañables que tengo en esta ciudad. Es un tipo de los más, esas personas que tú dices, vale la pena seguir creyendo en el ser humano mientras tenga amigos como este. Porque si este tipo un día me traiciona, yo sí no creo en el ser humano. Porque este es el más fiel, el más bueno de todo. Todo el mundo lo quiere. Llega a los lugares donde no llega nadie por su carisma. Es verdad. Y todo eso, además de que seguramente en su barrio pensaron que no llegaría a ninguna parte porque era tartamudo, se le olvidaba todo, no aprobaba una asignatura en la escuela y sin embargo, él es un tipo que tiene una habilidad social increíble. Y él es Mónico Pino, que vente para acá. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Camilo se lo quiere. Gracias. Yo en Micha. Hace rato no lo veía. Sí. Sí, lo viste hace dos minutos ahí sentado. ¿Eh? Hace dos minutos lo viste sentado. No, pero él pasó. Pa' adentro y yo salí. Oye, esa chaqueta rosa. No me imagino a Micha con esa chaqueta para que tú veas. Mira. No. Y si además dice popó, se dice popó. ¿Se ponen la chaqueta? No, pero la digo, ¿no? Te la tira en Micha. Sí, te la tira también, te la tira también. Mira, te viste de cualquier color. Claro. A pesar de que la gente, cuando tú te viste de negro, todo le queda bien. Espera, Pepe, no entendí eso. Espera, Pepe, no entendí, no entendí, no entendí. Espera, Pepe. En Micha se viste de cualquier color porque cuando tú te viste de negro, todo te queda bien. Pero tú estás vestido de negro o tú eres? No. Tú eres el que estás vestido de negro, a ti te queda bien. Ah, pero no entendí la cosa. Fue un cumplido. Ah, fue un cumplido. Claro. Un cumplido de ida y vuelta. Pasó por el medio por ti y vino para acá, ¿no? No, pero siempre se ha vestido cuando te viste de swing. ¿Quién? El bicho. Tú ves que está hablando de ti, bro. No está hablando de mí. Nada de mí. Bueno, yo trato de sacar lo mejor de la moda. Bien. Esa es la frase más coherente que te he oído en 20 años. Yo trato de sacar lo mejor de la moda. Sí, claro. Lo saca por detrás del almacén. Y lo revende después. No yo revendo nada. Mónico, ¿cómo estás? Mónico, una cosa, una cosa. Porque Mónico me dijo, yo quiero también el programa, decirle a la gente lo importante que son la gente que viene y otra gente importante que nacieron el día. ¿Qué persona importante nació el día que nació Misha? El mismo día que nació en Misha. Léelo, léelo. Bueno, nació en mucha gente importante, pero este es uno de los más importantes de todo que no. Yo creo que me lo dijo Lucho Mashi directamente. Me dijo que él fue el señor Waldo. Un actor británico de allá de Grecia. De Grecia no. ¿Eh? Británico es inglés, papi. ¿Británico de Grecia? Sí. Él, él, él. Sí, él, él. Me mandó y me dijo. ¿Cómo se llama la persona? Él se llama, el actor británico se llama el señor Lotho Ringo. No. No, no, a ese no conoce nadie. No, ese es el castillo de Lotho Ringo. El primer día no se llama señor, se llama sir. El sir. No, sir no. S-R quiere decir que ese señor es sir. Que sir es caballero de la reina de Inglaterra. Guau, está pegado. Está pegado. Está pegadísimo. Ok, sir. Sir. No, sir, no, sir. Sir es la monja, sir es la monja. Sir. Sir. Young Holm. Young Holm. ¿Cómo es? Young Holm. Young Holm. ¿Sabes qué? Es el actor que hizo, el que hacía Frodo, Frodo en el señor de los anillos. El señor de los anillos. Ah, sí. Y que también estuvo en Alien, el octavo pasajero. Guau. Y en Carros de Fuego. Oye, uno de los más grandes actores ingleses de todos los tiempos. Te imagino. Mira, nació en el mismo día tuyo. Nació en el mismo día. Dos grandes estrellas. Dos grandes estrellas. Young Holm y Misha. Bueno, Chumani que me mandó la biografía de él. Sí. Y me dijo, I hope, de tres, versátil, actor, guau, player, 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 eventriz, for, for, androgeist, drog, abri, hobri, eso es cosa hebraica. Dice, in, white, green, sandra, white. Ok, 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 no, no. Ok, esto fue lo que dijo en su manager. Lo que dijo en manager realmente fue, Young Holm, the versatile actor, el actor versatile, no, 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 no dijiste nada que tuviera que decirlo. Who played everything from androids to hobbits. Es un actor versatile que fue capaz de interpretar desde un androide a un hobbit. Androide no ahora, que suena ahora. Sí. Androide no son los aparatos que compra los niños. No, no, androide quiere decir un humanoide. Ok, ok, ok. Cuéntame. Androide no trabajó por 15 dólares. Nunca trabajó por 15 dólares. No te lo puedo creer. Pero qué parte dice es. Mónico, cuéntame tu anécdota. Bueno, yo tengo una de mis anécdotas. Mira que tengo millones. Pero esta es una de las que más recuerdo cuando yo en este país hace muchos años. Yo estaba luchando por traer a mi familia. Y entonces, y me preparé y a los cinco años, me puse con un disco a estudiar inglés. ¿Para qué? Para ser mi ciudadano americano. Ah, para sacar. Hay que saber inglés. Hay que saber inglés para ser ciudadano. Claro, porque... Ya tú eres ciudadano. Yo soy ciudadano, gracias a Dios. ¿Y sabes inglés? ¿Y sabes inglés? ¿Y sabes inglés? No, te está diciendo que soy ciudadano, gracias a Dios. No, yo soy inglés. Ok. Too much. Entonces, yo cogí y me preparé. Supuestamente, yo estudié bastante. Me estudié. Yo tenía un perrito, cuando yo llegué, que tú metías el disco, el C-Play ese, para adentro. Y yo estudié bastante, 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 que me llegó la cita. Cuando llegué a la cita, yo estaba tan nervioso. Todo el mundo se pone nervioso cuando hacemos la ciudadanía. Sí. Pues muy americano y todo. Muy americano, no, si eres americano, no tienes que hacer la ciudadanía. ¿Ah, no? No, si tú eres americano, ¿para qué vas a hacer la ciudadanía? Bueno, yo pensaba que lo me... Yo también pasaba por... Ok, ok, dale, dale. Bueno, nada, llegué al lugar de los hechos, ahí es donde dice eso. Unos los llaman doctores y especialistas, pero nosotros le llamamos amigos incondicionales. Hay quien le llama terapia física, rehabilitación. Para nosotros es agregar años de vida. Hay quien le llama transporte, desayuno, actividades. Nosotros le llamamos vivir al máximo. ¿Dónde? En las Mercedes Medical Centers. ¿Quiénes son? Tu familia, tu centro. NBC Windows & Doors es una compañía especializada en venta de puertas y ventanas contra impacto. Es distribuido por excelencia de marcas como ESW Windows, Echo Windows, Mr. Glass y CGI. Ofrecen estimados gratis en 48 horas. Te hacen los permisos de la ciudad y ofrecen delivery e instalación. Y lo más importante, tienen en stock todas las medidas estándar, las que usted necesite. El teléfono es 786-933-8384. Apúntalo ahí. 786-933-8384. Para tus puertas y tus ventanas, NBC Windows & Doors. Apúrate que viene un huracán. ¡Viene un huracán! Volvemos al programa. Y cuando llegué, había una fila, yo entrego mi planilla, me siento, entonces todo el mundo se puso la vida normal, la gente leyendo, leyendo, y de un momento sale una gringa, esas que hablan a la perfección, gringo, gringo. Esas son las americanas. ¿Es gringa? ¿Cómo va a hablar? Si es gringa, es americana. Pero con un acento industrial que aquello no tiene nombre, que con la S todo lo pronuncia en la coma. Ok. Y la palabra contigo, y el momento rápida contra el te está diciendo. Ok. Yo entré y me senté. La muchacha, hincha increíble, la mujer, la señora ella. La muchacha, la mujer, una señora ella. Ella envejeció en la prueba. No, pero ella fue envejeciendo, pero ella deciduró. No, bueno, nada, pero sí, pero una muchacha joven, envejecía, pero envejezaba. Sigue, 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 cuéntate. Y ella me dice una cosa en inglés, ¿Cómo se va a hablar? ¿Cómo se va? Y yo me quedo así mirándola, y yo le dije, ah, como hay mucha gente que habla por aquí con los audífonos esos, yo pensaba que ella estaba hablando con alguien. Y yo la miraba, y dije, bueno, ok. Y de momento, era conmigo, pero yo no me daba cuenta, y yo, ah, güey, y no entendía nada. Y ella salió, molesta parece, y trajo con oficial. Viene el hombre y dice, ¿Tú no hablas inglés? Y yo, claro, yes, sí. Dice, yes, sí, claro. ven acá, ¿Dónde tú estás? Y yo, I'm cool. Y dice, pero ella te está preguntando algo desde que entraste y tú no le has respondido. Y yo le, bueno, dice que me pregunto otra vez, y dice, ok, vamos a repetírtelo. Me repite la frase, ¿Puede que no le daba el boy with the house for that? Y yo me quedo así mirando, y dice, el hombre, te damos otra cita, porque en esta, no vas a aprobar. Y yo le, ¿Por qué? Porque te está preguntando, si tú juras, para este ciudadano americano, ni te has levantado la mano, ni te has levantado, ni te has levantado. Y nada. Buen aplauso para la mano, por favor. Oye, quiero hacer una cosa rápidamente. A mí se me ha ocurrido un corito, tú puedes improvisar unos besitos ahí. Se me ocurrió un coro, a ver cómo, tírame un beat, un beat, a ver un coro, a ver, para que. Voy para allá, voy para allá. El coro dice así, Misha, tú le entra ahí. El coro dice así. Eso. Esto es pa' que me improvise, porque como tú lo dices, nadie lo dice. Se fue. Esto es pa' que me improvise, porque como tú lo dices, nadie lo dice. Misha, entras de nuevo esta vez, en qué desastre con Alexis Vardé, viste de chocarte con el asesino, en el camino que no vine, solo vine como Nico Pino. Otra talla, improvisación, me corté la letra, pa' que no veas que es un tiburón, el de la radio, y el de la televisión, el que vino a Miami, pa' buscar su millón, es otra talla internacional, a mí no se me puede comparar, yo salí del solar, llegué aquí pa' buscar, lo mismo que tú, porque vengo del mismo lugar, el que se va la luz, reparto el estico, calvario, mantilla, demostrando que el que estrella siempre brilla, buscando la verdad, María, y el que me critica, no me llega a la rodilla. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Samilla! Voy a tirar uno, eso, 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 eso. Tírala. Ese. Tírala. Y cuando yo me pongo la rapida, señores, es un millón de copias, obligado. En Cuba, estás mirando como ando, yo soñé un día que Alexi me estaba improvisando, y pensaba que ese día no llegaba, pero ya tuve o miga loca que se vuelve brava, abre la java que no ando, no ando con actores, de primero con los mejores, ando con los míos en que desastren los desafinaos, buscando con la llave y con el candado, el que sabe, sabe que en esto soy un pesado, vengo de lejos, de mantilla y marianao, hay que tener cuidado, porque estoy tomando helado, pero empecé con pirulí, duro, frío y granizado. ¡Wow! Voy a cerrar así, voy a cerrar así, voy a cerrar así, voy a decir, me mataste, me destrozaste, me tiraste, me jalaste por los pies, ¿qué quieres? Que me arrastre, que te beses los pies, no puedo, yo soy un monstruo, yo soy Alexi, ¿verdad? Oye, de verdad, de verdad, gracias, mi hermano, estoy contentísimo. Gracias, hermano. Misha se tiene que ir corriendo a buscar a su niña, Misha, un placer tenerte aquí. Los niños tienen hoy reunión en la escuela y aquí hay que ser más que un padre, aquí hay que ser un hermano, hay que ser un amigo, hay que ser para los hijos, me di cuenta de este país, lo más real que uno tiene es la familia, y por eso tú me vas a ir. Porque aquí es parte del mundo. Sí. Gracias, hermano, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, nos vamos un momento al restaurante Versalles porque ahí tengo un amigo que además de que le conozco de muchos años a España, es un tipo muy significativo, es el bailarín de flamenco más famoso del mundo, es el gran Joaquín Cortés y nos va a contar tremenda anécdota. Para pensar en un momento. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en Cuba? ¿Qué te pasó? ¿Qué no me pasó? ¿Esa invitación que te hicieron? ¿Cómo es la historia? No, no, mira, no, no. Esto es muy... Bueno, es largo, pero voy a ser corto. No, no, hazlo. Tú, lánzate, lánzate. No. Mira, yo estaba haciendo la gira precisamente de Pasión Gitana, de la obra española más vista del mundo. Sí. Y habíamos estado durante cuatro años dando vueltas por todo el mundo, fuimos a más de 80 países, nos vieron tres, cuatro millones de personas. Una barbaridad. Pero en vivo. Entonces el último concierto que hacíamos de ese tour era en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para 800 mil personas. Casi un millón de personas metí en Copacabana. Los Rollins hicieron el mismo show que yo. Claro, ellos metieron cuatro millones. Los Rollins en Tom. Yo metí casi un millón siendo un bailarín. Entonces, bueno, termino de ese concierto, de esa gira de cuatro años, estaba quemadísimo. 60 personas viajando conmigo. Estaba cansado. Estaba allá, digo, ya se acabó. En ese momento tú eras Michael Jalson de Padre Flamenco. Y digo, necesito relax. Necesito desaparecer del mapa. ¿A dónde me voy? Y entonces, en mi ignorancia... ¿A un lugar donde no hay prensa de corazón? Exacto. En mi ignorancia, en mi triste ignorancia... Yo digo, ¿dónde me voy que la gente no me vaya a perseguir? Que no sepan quién soy. Entonces, cuando yo llego al aeropuerto, veo dos señoras de color, dos prietas, que están ahí fregando el aeropuerto y dicen... Llega nada más. Joaquín Coté. Coté. Porque no era cortés. Joaquín Coté. 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 Y ya digo, mierda. Y la he cagado. La he cagado. Me he equivocado de país. Te lo juro, por mi madre. Pobrecita mía. Bueno, total hago así. Bueno, total. Me coge, viene el chofer a buscarme, me voy a Hotel Habana Libre, que en ese momento era de una marca española, no sé si era... Creo que era Barcelona. Miriam. 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 Sí, bueno. Bueno, fue también un tiempo, pero fue un tiempo quitar una marca catalana. Una marca catalana. Bueno, total. Me vas al director catalán, oye, mira, te hemos reservado toda la plantada arriba del Hotel Habana Libre, que tiene vista 360 grados de toda la ciudad. Yo feliz. Ok. Entonces yo estoy, claro, yo llego a recesión, yo me paro, estoy ahí, así llego con mis pintas, ¿no? Mis pintas, y además cansado de cuatro años de gira, he hecho un espagueti, o sea, hiper delgado. Llego, me paro, en recesión, y de pronto aparecen dos señores. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Oye, mira, que venimos de parte del comandante. Adiós. Si usted quiere asistir como público a la grabación de este podcast, simplemente tiene que llamar al teléfono 786-806-0475, lo repito, 786-806-0475, o puede reservar en la página web desafinadosmiami.com. Y aquí le recibiremos con mucho gusto en este lugar maravilloso, en el centro de Coral Gables, uno de los bares con más encanto, con mejor música de todo Miami. Desafinados. Volvemos al programa. Y yo, comandante, que quiere nada, que quiere recibirlo, quiere verlo, porque es placer, tal, total, es rollo, ¿no? Y hago yo así, en ese momento yo venía cansado, reventado, yo lo que quería era meterme en una habitación, pegarme en una ducha, acostarme y desaparecer tres días que al almacén de una gira, claro, eso, yo no lo sabía, solamente. Entonces yo le digo, mira, lo siento mucho, pero decir al comandante que hoy no va a ser, que no puedo, que venga a ver, que estoy muy cansado, que voy a descansar, así, claro, los tipos me miran, así, 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 y los tipos que se veían dos señores más mayor que yo con la guayabea, pero se notaba que eran dos animales, dos animales, así, se van, entonces yo, mira, cortez no es cortez, cortez, me da la llave de la habitación, bueno, y me vean la habitación, entonces yo ya una vez que ya estoy en la habitación en la planta de arriba del hotel, hago así, reflexiones, claro, hago así, digo, madre mía, Dios de mi vida, que acabo de hacer, le acabo de decir al dueño de la isla que no quiero ver, me cago, pero estoy loco, yo estaba cansado, no loco, digo, ¿qué he hecho? Entonces, claro, yo en la habitación, me meto en la ducha, me estoy duchando, estoy comiéndome emparanollado, diciendo, me puede pasar cualquier cosa, me van a desaparecer, me ducho, me meto a la cama, ya no me voy a dormir, era de día, yo así, con el de hecho, yo decía, Dios mío, no sé si he hecho, que he hecho, bueno, no sé, pero que este señor nos haya molestado, no le siente mal, menos mal, que tú sabes que Fidel Castro, aparte de que adoraba España, y el amante del flamenco, era muy amigo de Antonio Gález, que Antonio Gález, era comunista, y cuando él muere, las cenizas de Antonio Gález, las esparcen por Cuba, entonces, como era el íntimo, digo, por ahí me he salvado, como era amigo de este, digo, a lo mejor, como yo soy el siguiente, a lo mejor, por simpatía, había dicho, bueno, mira, este niño, este niño, y no te dijeron más nada, este niño, te lo juro, claro, pero tú imagínate, que yo me quedaba, una semana allí de relax, y yo digo, y yo, 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 gracias a todos, por haber estado con nosotros, esto es que desastre, nos vemos la semana que viene, gracias, 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 pero que desastre, cuéntame cómo la cagaste, cómo fue, cuéntame tu mayor desastre, que la cagaste, quiere venir a contar su anécdota, en vivo aquí, a qué desastre, simplemente tiene que enviarnos un email, a quedesastrespodcast, arroba gmail.com, en ese email, nos cuenta su anécdota, de manera detallada, como si la contaras por primera vez en tu vida, como que quieres que entiendan tu anécdota bien, soy esta persona, tengo tal edad, vivo en Miami, y me pasó esto, 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 nosotros leemos la anécdota, y contactamos con usted, y le invitamos al programa, si no quiere venir, porque tiene miedo escénico, o porque vive fuera de la ciudad, nos manda la anécdota, y la contamos en tu nombre, igual a, quedesastrespodcast, arroba gmail.com, no dejes de participar, contamos con tu anécdota, la cagaste, la esparraste, la esparraste, la esparraste,